Con la pelota va saliendo oreja, Rosic, Mesa, sigue Mesa, la va recuperando Poncio, Alario, Alario, Andrade por derecha, si lo ve Alario, viene para el pibe Andrade, acompaña Alonso, Andrade, Andrade, Ceseri, rebotaba el Andrade, Benítez, la pelota la tiene Poncio, lindo centro, la buscaba de cabeza, Alonso, gol, 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 derribe Alonso, el uruguayo Alonso, señores, a los 12 minutos del segundo tiempo, lindo centro de Poncio, hermoso cabezazo de Alonso, River 1, gimnasia 0. Y la especialidad de la casa, lo decíamos, en el juego los condiciona, pero dentro del área les puede dar resultado, y le dio resultado, que bien, que bien, primero, el centro de primera, uno contra uno, Alonso se lo come al marcador, que quiere proteger, cuando ya Alonso le había ganado ese pasito adelantado, cuando intuye, va hacia la pelota, le ganó, el defensor que quiere proteger, y él ataca la pelota, un cabezazo, pero, fabuloso, de Alonso. Carabelli, a buscarlo para acá, se viene Lucas Salario, que bien lo que va a hacer Gallardo, que bueno lo que va a hacer Gallardo con Barovero, lo va a sacar a Barovero, va a ser emocionante, va a ser emocionante, sin dudas, lo que va a pasar en instantes, aquí en el Monumental, Barovero, a buscarlo a Romero, la pelota la tiene Gimnasia, se va a despedir de la gente de River, Trapito Barovero, la tiene para acá Rinaldo, aquí recibe la pelota, al jugador Mesa, gana River por 1 a 0, se vendrá a batalla, se va a ir Barovero, y va a explotar el Monumental, Leo Poncio, Nacho Fernández, tírenla afuera, que si no, no se viene el cambio, Alonso, Alonso, aquí la tiene Nacho Fernández, el que va subiendo para el costado de izquierda es el Pitti Martínez, Martínez, que alguien se avive y la tira afuera, si no, no va a poder hacer el cambio, ya la tiene para acá Banchioni, Banchioni, va a lanta, 45 minutos, está preparado para ingresar el arquero batalla, si la pelota no sale, no se viene la modificación, la tiene para acá Nacho Fernández, Pitti Martínez, parece mentira, a veces sale, y ahora ni a propósito, aquí va saliendo con la pelota a casco, Andrade, tres más le quedan a este partido, Pitti Martínez, Poncio, Poncio, sigue Poncio, Maidana, atrás para Trapito Barbero, la revienta Trapito, él mismo la tiró para que se venga el cambio, señoras y señores, se despide del Monumental de los hinchas de River, uno de los arqueros más importantes de la historia de este club, ovacionado, querido, amado Trapito Barbero, se ha metido con sus atajadas inolvidables, con su imagen de gran tipo, con su notable personalidad, y emociona el Monumental, el gran Trapito Barbero, sin dudas, sin dudas, el recuerdo, va a quedar, para todos los hinchas de River, que una noche como hoy, se fue de River, otro de los grandes arqueros que ha pasado por esta institución, el gran Trapito Barbero, el gran Marcelo Barbero, enorme tipo, enorme arquero, un ídolo, de los hinchas de River, Barbero. No hace falta ser ni muy mediático, ni hacer nada resonante, solamente con atajar bien, atajadas oportunas, se va en el recuerdo de la gente, y además, como quiere irse un arquero en esta instancia, sin que le hayan convertido en igual, todo completo, la emoción de los hinchas, un tipo muy querido dentro y fuera, o sea, en el plantel, y por la gente de River. Tan emocionado como Barbero, el propio Marcelo Gallardo. Enorme, lo de Trapito Barbero, realmente, impresionante. 167 partidos con la camiseta de River, 6 títulos, llegó en julio del 2012, primero con Ramón Díaz, campeón primero con Ramón Díaz, cuando llegó estaba Matías Almeida, después con Marcelo Gallardo. No paran de saludarlo. No paran de abrazarlo y de desearle mucha suerte. Valantá, lo contaba y lo decía recién la torre, Barbero. Se ha convertido en ídolo, atajando. No ha tenido declaraciones estridentes ni emagoras. Lo suyo ha sido responder dentro del campo de juego. Se despidió de los hinchas de River, Barbero. Barbero, Lich, Lich y el centro. Va a ganar el equipo millonario en la tarde-noche. Sí, señor. En la que se despidió de los hinchas de River, el gran Marcelo Trapito Barbero. River con gol de Alonso y de cabeza. Ya ha ganado a Gimnasia por 1 a 0. Los hinchas de River seguirán ovacionando, seguirán saludando a su ídolo que hoy se va, el gran Marcelo Barbero. Y lo más sustancial pasa por esto. Esto es lo más. Todos con Barbero participando de la fiesta. Haber ganado, pero lo suyo es pedir. Vamos a una entrevista. Dale, estás abajo con él. Aquí estamos, sí, Marcelo Barbero. Decime sensaciones, sentimientos que tenés en este momento cuando se cumple tu último partido acá con tu gente, con la gente de River. Bueno, emocionante, he soñado, así que muy feliz, muy feliz. Es más felicidad que nostalgia porque la verdad que se cumplió todo. Y bueno, a mirar para adelante me llevo el mayor recuerdo, toda la alegría junta. Así que agradecido a este club, a mis compañeros, a todos. ¿Cuál es el momento o cuáles son las imágenes que más te quedan en la cabeza de tu paso por River? Muchas gracias a Dios. Lo que más me llevo son mis compañeros, mis compañeros y mi familia porque no es fácil estar acá. Y bueno, la alegría de que yo lo viví, mi familia lo vivió, mi representante lo vivió. Así que nadie me lo contó, así que feliz por eso. ¿Qué significa esto? La gente de River que dice Avaro Velo, nunca lo vio olvidar. Inolvidable, inolvidable. Es lo más grande que me pasó, que me va a pasar seguramente. Y bueno, agradecido totalmente. ¿Le regalaste tus guantes al muñeco, Marcelo Gallardo? Sí, bueno, habíamos quedado en eso y me dio mucha confianza a él. Y bueno, es un excelente técnico y le debo muchísimo, todos le debemos, así que estamos muy felices por todo lo que vivimos. Cuando llegaste a River pensaste que ibas a ganar lo que ganaste. ¿Ibas a ser ídolo de River? No, no, ni soñándolo, creo. Fue todo muy lindo, muy importante. La verdad que es un cuento, un cuento increíble. Y estoy agradecido a Dios. Así que bueno, un saludo grande a mi viejo, que mañana cumpleaños, que la pasamos difícil y estamos todos bien. Un saludo a ella. Enorme, emocionado. El gran Barovero. Sí, otro que deja River. Manzoni, bueno, sensaciones. Estaba recién Marcelo Barovero muy emocionado, compungido por este momento. Vos también sos un tipo que le diste mucho al club. Sí, bueno, la verdad que muy contento. Creo que se termina una etapa muy linda en mi vida, en mi carrera. Creo que llegué al club con esto, con estas ganas de ganar cosas. Y bueno, gracias a Dios, así me voy. Ganando muchas cosas y para mí la alegría es increíble. Siempre recibiste esto, el apoyo de la gente también, que te quiere mucho. Te quieren los de River, te quieren los de Newell's. Sí, bueno, eso es lo que me llevo. Eso es lo que me llevo, el cariño a mis compañeros, a esta gente que a uno se brindó al máximo. Los dos clubes que me tocó jugar, me brindé al máximo. Me doy muy tranquilo porque dejé todo lo que tenía acá. El Milan te espera, anda. Bueno, gracias. Manzoni que se retira de River. Pollo se va.